muy buenos días seguimos aquí en nuestra actividad marcial del día de hoy en esta ocasión tenemos la presencia la honorable presencia del dojo kimura de huacara de brasilian jiu jitsu con los instructores del dojo kimura si se pueden identificar por favor instructor geraldín riera instructor juan arevalo ok vamos a comenzar con la instructora geraldín riera si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria marcial que te motivó a tomar el camino de la marcialidad y de comenzar a hacer ese bonito arte como lo es el brasilian jiu jitsu bueno mi trayectoria en este mundo marcial empezó por violencia de género yo fui víctima de violencia de género y yo decidí que nunca más alguien me iba a poner las manos encima y entonces yo le pedí al universo que me envíe un arte marcial para que yo pueda aprender a defenderme y me envió el juicio el arte marcial no solamente como defensa personal sino que también es un camino eso era lo que yo no sabía y cuando entré en ese camino y empecé a entender que era la marcialidad claro pero eso es progresivamente eso y también conociendo persona por persona porque una persona puede decirte que es sensei pero no va por el camino marcial pero hay senseis que si van por el camino correcto y eso eso es lo que uno poco a poco va empezando a identificar pero con el paso del tiempo es correcto hay muchas maneras diferentes de enseñar y hay algunas que pueden se considera que no es el mejor camino exactamente y doctor juan si nos puede decir un poco de su trayectoria bueno mi historia comienza más que todo por curiosidad porque yo de pequeño veía muchas películas de artes marciales entonces yo quería como que vivir la experiencia entonces fue un día a un dojo me inscribí y supe lo que es la verdadera marcialidad y cómo hacer un ejercicio correctamente sobre todo una técnica ahí fue donde yo pude ver el repertorio de todas las técnicas de jiu jitsu sobre todo lo básico porque uno comienza con lo con lo básico y ahí va nivelándose y más que todo es un camino muy hermoso sobre todo el arte de jiu jitsu es muy bello y también te enseña lo que es mucha disciplina y también te enseña cómo cuidar a tu compañero en el caso de una luxación porque hay que aprender a cuidar al compañero por supuesto para no para evitar lesiones así es así y qué fue lo que los llevó lo que los motivó a abrir el dojo kimura y a pesar y a empezar a transmitir todo eso conocimiento que ustedes obtuvieron lo que nos motivó fue las ganas enormes de querer entrenar en ese momento no teníamos ningún tipo de oportunidad ni ningún tipo de apoyo y lo que estábamos buscando era un pequeño huequito o una pequeña oportunidad o que se abra aunque sea una pequeña puerta para que nos den un sitio para poder entrenar porque lo necesitábamos buenísimo porque se había vuelto un estilo de vida buenísimo bueno aquí compartiendo con grandiosas personas un placer tenerlos a los dos gracias por acompañarnos el día de hoy vamos a saludar a nuestro público y bueno hasta viendo os